Hola soy Javier García de 3º A y hoy os voy a presentar una cena saludable. La receta es una ensalada fresca y diferente. Modo de inauguración. En una fuente echamos la lechuga previamente cortada y lavada. Lavamos muy bien los tomates y le cortamos el pedúnculo. Cortamos los tomates y nos unimos a la lechuga. Después echamos la melva y los datines sin hueso. Y luego en este orden ponemos un puñado de orégano, una pizca de sal y el aceite de oliva. Mezclamos todo muy bien y listo. Y este es el resultado. A que tiene buena pinta. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!